Vamos a orientar los esfuerzos de una gran cantidad de todos los voluntarios que tiene la campaña de la Academia de Monterrey con el PAN para reforzar y a informar a los ciudadanos de Monterrey sobre la importancia de las medidas que hay que tomar para evitar que este virus brote y se convierta en una epidemia con la influenza por sí. El 90% de los voluntarios de la campaña, aproximadamente 700 personas, van a ser destinadas a reforzar con información a los ciudadanos porque la desinformación algunas veces va generando incertidumbre. En este caso nos vamos a sumar a ese esfuerzo nacional y estatal para evitar que la epidemia se convierta en una epidemia de la influenza por sí. Vamos a hacer tres acciones muy concretas con más de 700 voluntarios que tiene la campaña del PAN a la Academia de Monterrey. La primera, vamos a establecer tres módulos de atención donde tendremos doctores, algunas personas voluntarias para recibir ciudadanos y tener una orientación médica. Y en ese mismo lugar se les va a entregar un volante informativo de las medidas de precaución a seguir establecidas por la Secretaría de Salud Federal. Y también se les dotará de cubrebocas a los ciudadanos que asistan a cualquiera de los tres módulos donde habrá médicos orientando a los ciudadanos. Uno de ellos está en la Plaza Zaragoza, en el centro del municipio de Monterrey. Uno más en la Colonia La Estanzuela, frente a un centro comercial soriana, al sur del municipio. Y al norte del municipio pondremos uno más en la Avenida Colón y su cruz de economía Ponte. En esos tres puntos habrá médicos, boletines informativos y cubrebocas. Además, en cinco hospitales públicos del municipio donde hay gran afluencia de ciudadanos, antes de ingresar al hospital, se tendrán también equipos de la campaña entregando cubrebocas a todo aquel ciudadano que los desee. Y también el boletín informativo de las medidas a seguir. En el Hospital Universitario, en el Hospital de Zona ubicado en Pino Suárez y Juan Ignacio Ramón, en la Clínica 34 del Seguro Social en la Avenida Lincoln, en el Hospital de Ginecología en el Seguro Social y Constitución y Félix U. Gómez, y el quinto en la Clínica 25 en Lincoln y Gonzalinos. La tercera acción será volanteo en diferentes cruceros de la ciudad. Vamos a tener cuatro puntos volanteando, entregando únicamente el volante informativo y refiriendo al ciudadano a cualquiera de los siete puntos de acopio que acabo de mencionar, precisamente para que los cubrebocas se manejen de una manera adecuada y de una manera sanitaria que permita su buen uso de los virus. Se va a poner a la disposición de los ciudadanos este equipo médico y más de aproximadamente 150 mil cubrebocas son los que logramos obtener y serán de manera gratuita las asesorías médicas de los cubrebocas dotados a todo aquel ciudadano que lo ocupe.